Estas actividades que se están realizando son muy buenas ya que por lo que se está viendo se está incentivando que la gente no tenga, pase una buena fiesta. Cientos de familias se fueron parte del evento con el que se dio el vamos a las actividades de la Navidad en San Antonio. Programa cuentos navideños infantiles, la inauguración del árbol gigante de Navidad y el estreno del carro alegórico municipal que recorrerá las calles de San Antonio. Los niños protagonizaron el evento que tuvo dos grandes momentos, el primero con el encendido del árbol gigante de Navidad que quedará instalado en el frontis de la municipalidad y el segundo con la presentación del carro alegórico municipal que guiará la caravana Navidad por estos cuatro días en San Antonio. El alcalde de la ciudad Puerto Marbera Castro estuvo en la actividad familiar y comentó el evento que reunió a los sanantoninos. La ilustre municipalidad de San Antonio junto a su gran equipo de trabajo quiere entregarles a ustedes lo mejor, lo mejor que nosotros tenemos para que usted, familia, se sientan felices y pueda entrar en vuestros corazones la magia de la Navidad. Luego de la presentación del carro alegórico municipal comenzó el recorrido por las calles más céntricas de San Antonio, Barrancas y Yoyeo, siendo el inicio de un recorrido que continuará del 19 al 22 de diciembre y que por ejemplo tendrá este miércoles recorriendo los sectores de Barrancas, Centro de San Antonio, Bellavista, Cerro Alegre, Placilla, Alto Mirador e Independencia. Tradición que destacó el director de desarrollo comunitario de San Antonio Manuel Vidal. Se han preparado con mucho cariño por parte de todos los equipos de los jardines infantiles y salas cunas que tiene el municipio específicamente a través de los jardines vía transferencia que son con Junji y en los cuales hoy día como les comentaba está esta presentación de los cuentos de Navidad, hay números artísticos y también hoy día es el gran día en que vamos a presentar dos grandes sorpresas para la comuna que esperamos que sean del agrado de todos.